Discoteca de Brigg, Nueva Orleans, Los Ángeles. Donnie Del Noche, asiduo concurrente a las discotecas, estaba obsesionado con el tamaño. Toda su vida los hombres se burlaron de él en el vestidor y las mujeres en el dormitorio. Esa noche, él se defendería. ¿Su arma elegida? Una salchicha de 30 centímetros. Creo que el hombre que hace eso es alguien que se siente increíblemente inseguro de sí mismo, sin ninguna confianza. Colocó su misil de carne en su lugar, lo ató con algo de sonda quirúrgica y salió listo para impactar en la discoteca con su garrote. Todo era como siempre lo soñó. Todos los ojos estaban posados sobre la entrepierna sobrecargada de Donnie. Durante cuatro largas horas, Donnie era el hombre. Una a una, las muchachas se turnaban para rendir tributo al salchichón de Donnie. Había suficiente para todas. Bueno, casi. En vez de decir, este soy yo como hombre, estaba creando ese pene falso y queriendo llamar la atención. Si una mujer se sintiera atraída hacia eso, ¿la llevaría a su casa y le mostraría su salchicha? De pronto, en la cúspide de su triunfo, algo malo sucedió. Era como si tuviera mil bisturíes clavados en su pecho. Su noche de placer comenzaba a desdibujarse. No hay modo de que uno pueda hacerse un torniquete en cualquier miembro del cuerpo durante horas, sin padecer terribles consecuencias. Cayó sobre la pista de baile. Donnie estaba muerto. Se produjo un coágulo en su pierna porque tenía la sonda atada a ella. Esa pierna no recibía circulación. El coágulo llegó lentamente al corazón, luego al pulmón. Se alojó en él y el hombre murió de una embolia pulmonar masiva, ya que la sangre no pudo llegar al pulmón. Para Donnie, el tamaño importaba. Demasiado. Pero durante una noche, este hombre diminuto tuvo algo especial entre sus piernas. Algo por qué morir. Manera de morir número 510. Salchicha asesina.